Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando el otro olvido te amaré En un falso hielo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Porque si lo he decidido te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Y aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Te amaré, te amaré porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré aunque ya no estés presente Seguirás siendo costumbre y te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena, te amaré Aunque queden pocos restos, enseñarte lo que fue Seguirás cerca en mon centro, te amaré Te amaré, te amaré, al golpe de recuerdo Te amaré, te amaré, hasta el último momento A pesar de todo, siempre te amaré